Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos empecemos Bueno amigos esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado, me gusto bastante y pues es una alternativa a lo que seria el Rift Minimap Como pueden ver en la parte derecha superior de mi pantalla tengo lo que seria ese pequeño radar Pero a diferencia de lo que seria el Rift Minimap este nos enseña todas las entidades que existen en nuestro mundo de Minecraft Pues tambien en lo que seria el Rift Minimap creo que tambien aparece pero en este aparece lo que serian las caritas de los mobs y todo eso En lo que seria el Rift Minimap solo aparecen unos puntos rojos o blancos depende de lo que seria la identidad de lo que seria los mobs Y este tiene todavia bastantes opciones mas no se si tenga mas que el Rift Minimap ya que todavia no se todas las funciones que tiene el otro mod Y este como que se me hace todavia mucho mas sencillo y este lo ocupo bastante en lo que seria los servidores para poder jugar Y asi ver todos los contrincantes que tengo cercas en el mapa y ir por ellos o escapar de ellos Y como pueden ver como les decia aparecen todos esos mobs que hay en el mapa y tambien aparecen lo que serian los que estan enterrados Tienen bastantes opciones vamos a ver algunas para que vean como se ve no Y en este caso tambien le damos M y aparece lo que seria este menú que tiene bastantes opciones Como pueden ver tiene mostrar las coordenadas desactivarlas y estas son las que aparecen aca abajo Tiene bastantes opciones tambien trae este de cambiar el radar en esta zona Como poner el mapa creo que este no lo trae el Rift Minimap Es como un mapa normal se ve bastante bien Y aqui no era Era aqui y era ahi Y tambien esto que es los puntos donde te mueres y todo eso Y aqui para agregar un punto pues es un poco diferente Solo le damos aqui en nuevo y ponemos lo que seria el nombre de nuestro punto Vamos a ponerle casa Yuse Ahi esta y tambien aqui aparece que pongamos el color o que lo deshabilitemos o no se no Aqui como que este esta mejor porque aqui puedes ver bien los colores Vamos a ponerlo aqui en este Ahi esta y tambien aparece como en el fin algo asi no se El nether Le damos listo Y como pueden ver aqui aparece un ojo que esta como si estuviera habilitado no se Y ya le damos otra vez en listo no Vamos a poner volver al juego Y El chingado donde aparecio Aparece un puto aldeano Y vamos a ponerlo otra vez no Donde esta Aqui este Y Vamos a poner Listo Volver al juego Creo que este es porque esta asi A ver vamos a ver No Bueno tambien lo podemos agregar con lo que seria la tecla B Y solo le ponemos aqui lo que seria y le damos listo Y segun ya se guarda lo que seria los puntos Como pueden ver aqui esta Es como una estela de luz Ah pues de hecho si aparece lo que seria ya Pero Se ve un poco clara no Como pueden ver aqui esta el punto Es una estela de luz brillante Bastante grande Como del mod que les habia enseñado anteriormente Y si pues si se veia mucho mas intensa Ya que tenian los dos no Y tambien a la hora de morir Aparece lo que seria un punto no Vamos a ponerle A volar Y Ahi esta no vamos a morir Y ahi esta Vamos a reaparecer Y como pueden ver este se ve todavia un poco mas Que los otros Y tambien aparece lo que seria un punto no Vamos a cambiar de modo ya que me estan Acabando los esqueletos Y como pueden ver aqui esta Aparecen tambien lo que serian los puntos de muerte Se ven todavia bastante bien Y tambien yo me acuerdo que si se podia poner lo que seria Y El nombre asi aparecia no Y tambien los podemos borrar Le damos solo seleccionamos el que queramos Le damos eliminar Y le damos en borrar Este tambien eliminar Y borrar Ahi esta Y vamos a ver las opciones que trae Creo que este es para que se vea mejor Todos Ah este cuando te mueres Desaparece lo que seria El anterior y asi Pero aqui lo podemos poner Si queremos tener el mas reciente La muerte mas reciente Se podria decir O si ponemos todos no O desactivamos todos Y vamos a poner todos Listo Ahi esta Y vamos a ver El listo no Y tambien aqui tiene lo que seria Los controles para poner el zoom El menú Desactivar los mobs Y acceso directo A los puntos Y cambiar el mapa No Esta Ehh Tambien le damos con lo que seria Ehh El que esta al lado de Las mayusculas Y desapareceran los mobs Lo apretamos de nuevo Y apareceran No Ahi esta Y como pueden ver Esta bastante bien Este Este mod Aqui todavia aparecio Este que esta Se ve bastante claro A lo mejor le movi algo Que esta aqui De la visibilidad Y todo eso Y a ver Ubicacion Mapa Ajá Ajá Este es para desactivarlo Tamaño Pequeño Este es para cambiarlo De tamaño Vamos a dejarlo normal Ehh Ajá Habilitar el modo de Radar Esto que Ver radar activo Ah este lo desactivamos Y se quita lo que seria Los mobs Ehh Este no se Mostrar No se Ah este es para que Como muestre solo los Los hostiles Se podria decir Y mostrar naturales Y aparece lo que seria Todos No como pueden ver A ver Ahi esta Aparecen ya bastantes Todavia mucho mas mobs En lo que seria el mapa Pero pues ya si esta Bastante atascado No Y vamos a ver Donde estamos En radar No Y ahi esta Y Esto que es No se Y pues si Como pueden ver Tiene bastantes Opciones Tambien tiene Cuando vas a las minas Tiene Esa opcion De De poder ver Lo que hay en las minas Dejen Mato este Puto esqueleto Que me esta rompiendo Las bolas Ahi esta Y vamos a ver A lo que seria En las minas Para que vean Que tal se ve Vamos a cambiar De modo A creativo Y vamos Directo A lo que seria Por aca abajo Como pueden ver Ahorita Conforme nos vayamos Adentrando A lo que seria La tierra Va a ir cambiando Lo que seria El minimapa A ver si si cambia Creo que ya Tambien le movi En esa parte Porque se ponia En modo Como negro Y se veian Todas las cuevas Que estaban hasta abajo Creo que todavia estoy Ay wey Je Creo que todavia Estoy bastante Abajo No Ya estoy hasta el fondo Más bien Y pues no se quito Lo que seria Esto Vamos a A ver En el menú Y vamos a darle M Y radar Ahí esta Al parecer Tienes que encontrar Lo que seria Una cueva Para que pueda Aparecer Lo que seria El modo caverna Como pueden ver Aqui no hay nada No hay cuevas No hay nada Pero ya le pique Lo que seria Mas para aca Y se activa Lo que seria El mapa En modo caverna Y por aqui Nos muestra Vamos a quitar Los mods Ya que se ven Bastantes Y aqui nos muestra Lo que seria Todo Todo lo que hay En la cueva Toda la lava Que esta cerca Casi todo eso Vamos a ver Vamos por aca Donde se ve Un poco de lava Aqui se ve un poco De lava Vamos a romper Todo Para ver Si si sirve Lo que seria Este mapa Ese punto Que esta aca arriba Creo que es El de la casita Y La lava Se ve bastante Alumbrado Lo que seria Los caminos A mi me gusto Bastante este modo Ya que Podemos ver Todo lo que hay Abajo en la mina Y pues si Vamos minando No nos trollee Lo que seria La lava No Vamos hasta aca Al parecer Ya aqui Ya esta la lava Vamos a ver Si nos escucha No No nos escucho Ha de estar Por aca arriba O En la parte De hasta abajo Que ya se ve Alumbrado Que debe de estar Y pues aqui Esta lo que seria La lava Que vimos Hace rato Como pueden ver Este mod Esta bastante bien A mi me gusto Bastante Como le decia Yo lo uso Bastante En lo que seria Los servidores Para ver Lo que Lo que hay Alrededor Y todo eso Y pues si amigos Esto es lo que Haria este mod Esta bastante bien Se los recomiendo Bastante Aqui hay una Una mina Ya encontramos Aqui una mina Y tambien Aparece Todos los caminos Como les decia Vean Se ve bastante bien A mi me gusta Bastante Ya que asi No te puedes perder O Si quieres Puedes seguir Los caminos Para ver a donde Te llevan No Que aparece Cuando los mato No se Vamos a ver Que me dio No se porque Se vean asi Las cosas Quien sabe Que sea esto Ya mate Hace rato Un zombie Y me apareció Y asi Pero Quien sabe Que es Sesentavos Algo asi Quien sabe Porque A lo mejor Le movi algo O tengo un mod Que hace esto Y pues si Amigos Esto seria Todo Ya saben Que la instalacion Es bastante facil Solo tienen Que descargarlo Y meter Lo que seria La carpeta Digo Meter lo que seria El archivo En la carpeta De mods Y pues eso Es lo que Seria la instalacion Esta bastante sencillo Y nada mas Y pues si Creo que esto Es para la version 1.6.4 Y para la version 1.7.2 Se los dejare Los dos En la descripcion Del video Para que lo puedan Descargar E instalar Y pues si Amigos Esto seria todo Ya saben No olviden Comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda Bastante Y pues nada Amigos Adios